Muy buenos días, ¿cómo están? Feliz arranque de semana, una jornada de contrastes. La temperatura para esta tarde se desata, esperamos hasta 35 grados, un tiempo caluroso. El cielo parcialmente soleado en Monterrey, de todo un poco, porque por la noche ya esperamos que el ambiente sea templado con 24 grados y algunas nubes. Team calor, llegó su momento, al menos para este lunes y el día de mañana con altos valores. Es una semana muy interesante, muchos cambios. Más adelante todo el reporte.